Este martes continúan los trabajos de reacondicionamiento del balneario en el río Jaya, en esta ciudad. Mismo lugar que fue habilitado la Semana Santa pasada, se espera este listo para el Jueves Santo. Limpiando, organizando este río aquí para que ahora en Semana Santa, sabemos que vamos a recibir muchos visitantes que van a venir a bañarse, y lo estamos acondicionando para eso, para que el pueblo de San Francisco de Macorís tenga un lugar adecuado donde pueda venir a disfrutar ahora en esta Semana Santa. Peralta, que pertenece al Departamento de Medio Ambiente del Cabildo, dijo que se busca ofrecer un lugar de ocio, de sana diversión para los residentes de la zona. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.